Esa gente El día de hoy amigos acaba de salir nada más y nada menos que la nueva arma evolutiva M41 Ira de Dragón Y no solamente eso amigos porque hoy también acaba de salir la nueva pared exclusiva de esta nueva arma legendaria La nueva tabla exclusiva con efectos de la nueva arma legendaria y otras cositas más Pero como siempre amigos vamos a ver como es este nuevo evento de la nueva arma legendaria Y también vamos a intentar sacar la nueva arma legendaria Nah no te lo creo Es por eso que el video de hoy se llama Así es el nuevo evento dragón legendario que llegará a Free Fire Latam Esta información vale millones Y bueno amigos ya me encuentro en la región de Tailandia Anota eso, anota eso Y el día de hoy me encuentro en esta región amigos Porque claro en nuestra región Latam no ha salido nada hasta por el momento Y seguramente va a ser la última región en llegar con esta arma evolutiva Ay no me duele, me quema, me lastima Y oigan les digo esto porque si no se acuerdan En el quinto aniversario debió haber salido la nueva escopeta evolutiva Pero como ustedes saben esta escopeta evolutiva nunca llegó en nuestra región Y no se sabe cuándo va a salir Yo no sé nada Yo no sé, no sé nada Y ahora resulta amigos que el día de hoy acaba de salir la nueva M4A1 evolutiva La verdad que se ve bastante facherita Pero no se preocupen amigos que de aquí a tres meses llegará a nuestra región Ah, se mamó Pero también me acabo de dar cuenta amigos que esta arma evolutiva no ha llegado sola ¿En serio? Sino que también ha llegado junto con una nueva pared y una tabla bastante bonita Bueno, bueno, mejor vamos a verlo de una vez Pues alto que mi rey Y esta sería la nueva tablita amigos de la nueva arma evolutiva Como pueden ver tiene un efecto de fuego ahí y también tiene el efecto de dragón ¡Qué hermoso! Oigan pues la verdad que el color y todo el efecto pues la verdad que si está bastante bonito ¡Sí! Y la verdad amigos me parece un precio razonable porque solamente te pide recargarte 100 diamantes No, muy caro, muy caro, vamos No está nada mal eh, para ser gratis yo creo que este sí es una buena oferta Pero ya si vamos por 300 diamantes amigos ¿Qué cosa? Pues ya nos van a dar una pared exclusiva de esta nueva arma evolutiva Y esta sería la nueva pared de la nueva arma evolutiva amigos La verdad que no me van a engañar pero tiene un diseño bastante loco Cierto, ¿ah? Cierto Y si miran muy bien la pared amigos aquí tiene el dibujito de un dragón botando llamas Y todo el diseño de la pared pues es de este dragón y las garras que tiene este dragón Oigan no, pues a mí no me van a engañar que si se ve bastante facherito Esto se atrae a las chicas Pero el único problema amigos es que si lamentablemente esta pared glue solamente lo van a poder tener las personas que recarguen diamantes Una nueva pared glue y una nueva tabla con efectos sería para el evento de recarga de diamantes en esta nueva arma evolutiva Pero ahora si amigos porque lo prometido es deuda acabo de buscar por aquí y aquí tenemos el evento de la nueva arma evolutiva ¡Qué genial! ¡Qué genial! Y miren que aquí tenemos el evento pero aquí tenemos amigos la nueva arma evolutiva que ojito ¡Es hermosa! Oigan pues la verdad no está nada mal eh El efecto de fuego que tiene y la cabecita dragón la verdad que si está bastante bueno Tampoco, tampoco te emociones ya Pero eso sí amigos déjame decirles que esta nueva arma evolutiva es nada más y nada menos que un reciclaje ¿Cómo? No, 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 en serio Esta nueva arma evolutiva es una copia de la AK dragón evolutiva No manches amigos, ¿cómo van a ser las mismas? Y aquí tenemos ambas armas evolutivas amigos Como pueden ver tienen las mismas alas con efecto Tienen el mismo efecto de llama flameante Tienen la misma cabecita de dragón Y tienen los mismos cuernos de dragón Oigan pues la verdad que todo es igual Nada más ha cambiado el color del arma Ah no mames si es cierto Oigan la verdad que si se pasaron eh Pero ahora solamente faltaría que los efectos que tiene el AK dragón evolutiva antigua Lo tengan esta misma arma Si no tienen nada que poner, no pongan nada güey Bueno, creo que mejor no digo nada Por cierto, los atributos de esta nueva arma evolutiva son doble de daño, una velocidad de disparo y menos una velocidad de recarga A ver, es lo mismo que la AK dragón evolutiva antigua Ya, va, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos Pero ya luego de esta arma evolutiva amigos, por aquí también tenemos una cajita de muerte Que ojito, uy, es un mini dragón que tiene un con efecto y todo No Oigan pues la verdad no está nada mal eh La verdad que si se ve bastante bonito Tienes razón lo que dice A ver, si me toca esto tampoco no está nada mal Porque como les digo, si está bastante bonito Pero ya luego de esta cajita de muerte amigos Por aquí también tenemos una mochila Que a ver, uy, esta mochila amigos La verdad también que se ve bastante épico Oigan pues no había visto una mochila así nunca eh Que un dragón bote y llamas y todo La verdad que si está bonito A ver, estos dos objetos si les puedo decir que son nuevos Nada reciclado Porque el arma, pues, ni modo Tranquilo hombre, tranquilo Tranquilo hombre Y ahora si amigos, ya acabo de eliminar los dos premios Y con este patrón amigos Yo creo que ahora si me va a salir a solo nueve diamantes Si, como si estas cosas pasaran Y aparte es que hace mucho tiempo que nos saca un arma evolutiva con nueve diamantes Así que yo creo que hoy si es el día eh Te estas volviendo un soñador muy bueno Max A ver, vamos a ver amigos Un giro El primer giro se viene A ver, ojito Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver, a ver Uy, parece que si Me parece, no No puede ser amigos Me acaba de salir solamente tres fragmentos del arma evolutiva Mejor escúpeme en la cara wey Si no me vas a dar nada Ya que tengo el fragmento de esta evolutiva Ahora solamente me faltaría conseguir el arma No me digas Segundo intento amigos Porque yo no me voy sin esa evolutiva eh Yo no me voy sin esa evolutiva Si no me sale el primer Es que no me, no, no me va a salir amigos No me va a salir Cuando no me sale, no me sale Bueno, otro giro más amigos Tercer intento A lo mejor y en este si se viene amigos Vamos a ver Uy, bueno Bueno, oye Agradecido con el de arriba Oye, pues no está nada mal eh Me acaba de salir amigos La cajita mordida de dragón Que no está nada mal A mi me gustó bastante Pero a ver Me hubiese gustado que me salga el arma Pero si no se puede No se puede Vamos a hacer otro giro más amigos Uy, no puede ser ¿Qué pasó? Amigos, ya para este giro Me piden 70 diamantes Y ya a mi me queda 40 Se cancela todo Y este sería el nuevo mote amigos La verdad que si se ve bastante facherito Pero eso si Vas a tener que gastar muchos diamantes Para tener ese mote Y para las personas que me preguntan ¿Qué habilidad extra tiene esta arma? Tiene la de hacer daño extra Al disparar una pared glue Oigan, pues hasta eso se copió De la cajita Evolutiva Ha 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 ¡Gracias!